Saludos mi gente, Alguien Rodríguez D.A.L.A.R.O. Welcome back to the channel. En esta ocasión lo que tengo aquí es una Chevy Terrain de 2016 y lo que voy a estar haciendo lo voy a estar cambiando los frenos de atrás. No le voy a estar cambiando los discos, solamente los frenos. Los discos están buenos, solamente van a proceder a cambiar los frenos de atrás. Las pastillas. Y es algo bien fácil y sencillo. Solamente vamos a usar una llave 14 y un detonador plano para hacer este trabajo. Así que espero que les guste el video. No olvides darle like si les ayuda en algo. Compartir el video y suscribirse al canal si no se han suscrito. Vamos a meter mano. Lo primero que voy a hacer es acá, en este hueco que tiene acá. Le voy a meter un detonillador. Y lo voy a apoyar en el disco. Lo voy a apoyar en el disco y le voy a hacer así. ¿Para qué? Para comprimir el cálipro. Así lo comprimo completamente. Los discos tienen unos hoyitos aquí en el centro. Voy a meter el detonillador en uno de los hoyitos del disco. Y le doy para acá lo más que pueda hasta que el cálipro esté totalmente comprimido. Otra cosa que queremos comprobar es que el cálipro tenga este movimiento. Que esté suave aquí y aquí. Que tenga ese movimiento. Que es muy importante. Si no tiene ese movimiento, vas a tener que sacar acá los batacos acá para engrasarlo o limpiarlo. Lo próximo que voy a hacer es con una llave 14, voy a aflojar este tonillo acá. Vamos a ver el pesito abajo y aflojamos. Una vez aflojamos lo podemos sacar con la mano. Sacamos completamente. Ya mire, así de sencillo subimos el cálipro y ya el cálipro está totalmente comprimido. Y como les dije, el detonillador entra aquí en el hueco. Puede entrar acá en uno de los huecos del disco o puede también cogerlo acá en la orilla del disco. Donde le sea más conveniente. Ahora sacamos los frenos. Los frenos le metemos un detonillador acá. Y lo sacamos. Bien fácil. Detenillador plano y sacamos ahí. Hacemos lo mismo con el otro lado. Y ahí sacamos, mire. Los frenos estaban bien malos. Ya el indicador estaba casi pegando. Ahora vamos a proceder a poner los frenos nuevos. Se me pasó a grabar cuando saqué los clips. Pero saqué los clips. Es muy fácil sacar los clips. Estos clips entran acá, miren. Acá. Es bien fácil sacarlo. Entonces. Vamos a poner el clip nuevo. Vamos a poner una grasita acá. Los clips, ¿verdad? Para que entren. Para que no se nos oxide. No se nos dañen. Para que nos perdure un poquito más. O sea que la grasa previene de que se oxide. Le ponemos un poquito de grasa acá. Y también le vamos a poner un poquito de grasa. Donde apoyan los frenos. No le vamos a poner mucha grasa. Pero le ponemos un poquito. Eso no le va a hacer nada. Por el contrario. Va a ayudar a que los frenos también no le hagan ruido. Entonces esto solamente entra así, miren. Esto lo empuja para abajo hasta que caiga. Lo mismo al otro lado. Lo empuja hasta que caiga, miren. Esto no tiene. Tiene mucha ciencia, ¿verdad? ¿Eh? Ahí está. Lo mismo hacemos lo mismo con el de arriba. ¿Eh? Pasamos un poquito de grasa. Por dentro y por fuera. Donde apoye el freno y donde va a entrar acá. ¿Eh? Porque si usted nota, puede notar de que acá tiene mucho óxido, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con el óxido? Si no tiene grasa, que se va a dañar más rápido esto porque todo se oxida también. Y aparte de eso, puede que le haga ruido. Vamos a hacer lo mismo. Lo apretamos acá. Fíjate que entre. Apretamos el otro lado. Fíjate que entre, ¿ok? ¿Ok? Ya le unté un poquito de grasa acá también y un poquito acá. Y aquí tenemos los frenos nuevos. Unos frenos de muy buena calidad. De cerámica. Siempre recomiendo que pongan frenos de cerámica. Le voy a dejar la descripción, el link de los frenos por si le interesa. ¿Ok? Los frenos. También le van a poner un toquecito aquí de grasa. ¿Ok? Un toquecito, no mucho. ¿Verdad? A ambos lados. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, este freno trae un indicador. El indicador, como lo ven acá. Que cuando el freno llega a este punto. Ese indicador pega del disco y empieza a hacer ruido. Así tú sabes ya que los frenos están malos. Entonces el indicador siempre va en la parte de adentro. La parte del pistón. ¿Ok? Entonces le ponemos el freno del indicador primero. ¿Ok? Y los frenos entran bien fácil. No tiene perdedera, ¿verdad? Tiene la media luna aquí. La forma del disco. Y solamente entra. Mira. No hay manera de perderse. Bien fácil. Ahí está. Y como ya comprimimos el cáliper posteriormente. Pues ya solamente tenemos que bajarlo acá. Ahí está. ¿Ok? Ponemos la tuerca, el tornillo acá. Y con la llave 14 procedemos a apretar. ¿Verdad? Vamos a tener que coger una llave 17 para agarrar la parte de adentro. ¿Ok? Vamos a agarrar la parte de adentro. Vamos a coger un alicate. Usualmente lo puede apretar. Pero en esta ocasión está dando vuelta un poquito con todo. Y lo voy a agarrar acá solamente para poder apretarlo una vez. ¿Ok? Ok. Y no me apriete. ¿Ok? Y ahí quedó. Eso es todo. ¿Ok? Ahí quedamos. Bueno mi gente. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó no olviden darle like. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Como pudieron ver es un trabajo sencillo que puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. ¿Verdad? Si te animas a hacerlo te invito a que lo hagas. Y así te evita pagar a un mecánico para que te lo hagas. Espero que te haya gustado. No olvides darle like como te dije. Suscribirte al canal si no te has suscrito. Y compartir el video. Mi nombre es Talvez Rodríguez. Y alado.